Hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno como en el título lo dice hoy vamos a estar hablando un tema que es bastante interesante y es si es malo que nuestro machito esté tanto tiempo en el nido incluso que ayude a calentar los huevos si esto puede generar problemas y los pichones o los huevos pueden estar muriendo por esta razón cuando es malo y qué precauciones debemos de tomar quiero que todos se queden en este vídeo ya que va a estar súper interesante quiero explicarles esto a aquellos que son nuevos o aquellos que de pronto están teniendo está esto con sus parejitas que el macho se estaba quedando en el nido que se está quedando largos periodos e incluso que los llegamos a ver hasta incubando quiero que hablemos y expliquemos bien todo sobre el tema y de igual forma como les dije en el vídeo anterior comentarles cuántos huevos infertiles he sacado hasta el momento y cómo van las niadas que tienen los otros huevos quiero agradecerles a todos y ahora sí comencemos con este vídeo bueno por el momento no tenemos ningún macho en el nido pero para los que son seguidores del canal en el vídeo anterior pudieron ver que teníamos dos machos en la parte adentro del nido incluso este machito que tengo acá este que tengo acá y este otro que por el momento están afuera porque los acaba de sacar ellos los he notado mucho dentro del nido incluso este machito lo noté que estaba calentando los huevos realmente es malo que el macho se meta o pase tantos periodos largos dentro del nido hay personas que dicen que es malo porque yo no genera el mismo calor de la hembra no tienen el mismo instinto a la hora de girar los huevos e incluso se meten es para intentar sacar la hembra para poder pisarla y eso es verdad hay machitos que no tienen estabilidad pero hay otros que si simplemente no podemos hacer nada lo que podríamos hacer es retirar es el macho pero no sería lo más acertado porque dejar una hembra que saque una nida completa sola pues no es como lo más correcto si tenemos un machito con esta actitud no sería bueno sacarlo a menos que pasen otras cosas por ejemplo que el macho se esté metiendo a sacar la obligada para para atacarla o para seguirla pisando que el macho se meta para intentar romper los huevos que el macho se meta es para dañar la niada hay unos machitos que lastimosamente si tienen este problema que se meten es para dañar la niada simplemente con el fin de volver a empezar una niada o sea volver a empezar a pisar la hembra y esto sucede casi siempre es porque el macho lo encelamos de más ya sea por medio de vitaminas por medio de verduras por medio de algún alimento que le esté aportando un celo muy fuerte esto podría pasar yo por eso normalmente cuando los encelos cuando veo que ya están como muy alborotados lo mejor es tender a retirar esto porque eso puede causar estos problemas pero que el macho esté adentro calentando los huevos o dándole comida o pasando periodos largos de cierto modo es hasta mejores sólo que les voy a hablar también en este vídeo por qué razones es bueno que el machito esté adentro como les dije anteriormente si pueden haber problemas porque el macho no tiene las mismas habilidades de las hembras algunos si lo saben hacer pero el macho no es que van cubar los huevos todo el día todos los días no él simplemente se mete al nido a ayudarle a la hembra como pueden ver este machito ya está afuera después de que yo lo hice salir pero hace un rato que lo mire él estaba incluso echado al lado de la hembra calentando los huevos con él yo hasta el momento no he tenido problemas con los machitos de pronto si han habido pérdidas de uno que otro huevo pero eso incluso las hembras solas calentando los pases ya sea porque un huevito les quedó por fuera un embrión estaba demasiado débil y simplemente se murió lo rodó mal o cuando salió del nido lo rompió lo que sí sucede pronto que es un poquito delicado con el tema de los machos es que ellos tienden a ser muy bruscos y lo que sí pasa muy comúnmente es que ellos sin querer rompen los huevos o sea salen muy rápido del nido los golpean contra el nido con sus patas y simplemente los quiebran pero como les digo no es mucho lo que podamos hacer simplemente es dejarlos incluso ellos en libertad tendrían o muchos de ellos tienen este comportamiento entonces a menos que estén teniendo problemas de que el macho está atacando la hembra de que el macho quiere romper los huevos está atacando los pichones o incluso la está atacando a ella ahí si tenemos que tomar acción pero simplemente si está metiéndose ayudar a calentar o incluso cuando ellos ya nacen hay unos machos que pasan demasiado tiempo dentro del nido incluso ayudan a alimentar a las crías normalmente lo común es que el macho sea el que le pase la comida a la hembra y la hembra va y le da sus pichones ya cuando están más grandes normalmente algunos machos si tienden a ayudar pero cuando están pequeñitos lo común es que lo haga la hembra pero con estos machos hay algunos que cuando están las crías recién nacidas incluso los machos atienden a sus crías para mí estos son los mejores machitos porque ayuda a que la hembra no se desgaste tanto ayuda a que las crías puedan salir más fuertes a que estén más gorditas yo he tenido machos así en el momento creo que ninguno tiene este comportamiento o podría decirse que este pero con el último pichón que dejó morir me dejó un poquito triste entonces si estamos teniendo esto del macho por ejemplo del que les comenté ahora ya de nuevo está adentro menos mal pudimos hacer la toma del adentro incluso posiblemente se mete a calentar los huevos de esta hembra antes de finalizar recordarles o comentarles los huevos fértiles a esta solamente que es el macho full body por la hembra a las claras solamente le he sacado un huevo y eso que estaba muerto los otros todo parece indicar que están fértiles y vivos esta hembrita, ah no es el del full body perdón no era este este machito es del full body que les comenté ahí me acabo de enredar ahí me disculpa de este machito era el que les iba a hablar del cara amarilla con la hija de los pseudos esta hembrita si tiene como siete huevos y solamente dos fértiles pues no son tan malas noticias para una hembra que es primeriza pudo haber sido mejor pero bueno como cosa rara esto sucede con las mutaciones que son un poco raras aquí ya que me acuerdo esta es el macho pseudo pseudo inglés ahí está la hembra intentándose asomar debe estar ahí el macho ese macho también tiende a entrarse mucho no he tenido problemas con él con que entre en el día entonces siempre y cuando no tengamos problemas simplemente dejemos no nos preocupemos por eso ellos saben cómo hacer sus cosas ellos son animalitos súper inteligentes entonces no nos preocupemos por esto a menos que hayan otras señales de ataque ahí sí tenemos que tomar acción bueno quiero agradecerles a todos recuerda darle un like suscribirte y nos vemos en la próxima no 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 no